Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de historia de Chile, soy el profesor Diego Núñez y hoy seguimos con el periodo de nuestra historia conocido como la república parlamentaria. Esta vez veremos el gobierno de Juan Luis Sanfuentes y la crisis social en Chile que albergó múltiples conflictos sociales que poca o casi nulamente fueron tratados por el mundo político, lo que terminará por alzar movimientos por todo el país y una polarización política. ¿Cómo terminará el gobierno de Sanfuentes? Sin nada más que decir, comencemos la clase. El juicio histórico para estos últimos gobiernos de varios autores y de varios historiadores, tanto el de Barros Luco y Sanfuentes, es que en ambos se agudizó una desvinculación del mundo político con la creciente crisis social que se podía manifestar en las precarias condiciones laborales y las condiciones de vida que sufren los sectores populares. Sin embargo, una mayor aproximación a la tensa atmósfera que se comienza a dar a fines de la década de 1910 e inicio de la década de 1920 otorgó a la gestión de este una mejor percepción de los hechos, traduciéndose en políticas sociales para los obreros y sectores populares, pero que en la práctica fueron incipientes y resultaron ser poco útiles para la realidad que se vivía. Pero ya anunciaban una necesidad de políticas laborales para la ciudadanía, como por ejemplo, uno, el perfeccionamiento de la legislación sobre el descanso dominical. Segundo, la dictación de la ley de la silla, una de las leyes laborales más icónicas que se conocen en la historia de Chile, que establece la exigencia de mantener un número suficiente de ellas para los dependientes del comercio. Número 3, la ley de accidentes del trabajo de 1916, que daba ciertas garantías a los trabajadores. Cuarto, la ley de servicio de cunas en las fábricas donde trabajaban mujeres. Esta es una de las leyes que va a favorecer en gran mayoría a las mujeres, ya que son las impulsoras del mundo industrial en Chile, ya que la industria chilena era bastante incipiente y en su gran mayoría estaban en las textiles, donde en casi un 100% trabajaban mujeres. Quinto, ley de retiro en beneficio del personal ferroviario en 1918, esto para incentivar la rotación del personal ferroviario. La legislación social empieza a caminar en Chile y el gobierno de Sanfuentes busca mayor avance en cambios estructurales e importantes para el desarrollo social nacional. Por ello, la ley más importante que tendrá el periodo parlamentario y este gobierno es sin duda alguna la ley de instrucción primaria obligatoria de 1920, que fue principalmente diseñada, propuesta e insistida por Darío Salas, la cual fue capaz de develar una problemática que existe desde el inicio del siglo XIX, y desde que se comenzó a implementar ha sido una de las más importantes leyes educativas de la historia de Chile hasta el día de hoy. El plan de Darío Salas era buscar la apertura de más de un centenar de centros educativos entre escuelas e institutos tanto en la capital como en las provincias. Para poder combatir el analfabetismo y a su vez, incentivó el crecimiento desde la educación superior e instituciones de educación técnica y agrícola para formar a los trabajadores en las áreas que se requería en la economía del país. En el ámbito económico, el gobierno de Juan Luis Sanfuentes se vio frente a una posible crisis económica, pese al auge del salitre por la Primera Guerra Mundial. Debemos recordar que este mineral es utilizado para la creación de pólvora, y Chile es uno de los países extractores más grandes del mundo en el siglo XIX y en el inicio del siglo XX. Sumado a ello, gran parte de las empresas privadas que extraen el mineral y lo exportan son británicas, nación líder de uno de los bloques de este conflicto bélico. El problema va que la alianza alemana de Austria-Hungría y de Turquía no tenía acceso a este mineral, por tanto, se esmeraron para crear salitre sintético, el cual era mucho más barato, mucho más fácil de producir y mucho más fácil de traer, ya que Chile tenía que transportar desde barcos hacia Inglaterra, lo cual podía tardar seis meses y no garantizaba que el 100% pudiese llegar en buen estado, lo cual se transformó en los siguientes años en una dura competencia económica que iría mermando el valor de este mineral. Por ello, el gobierno de Juan Luis Sanfuentes, que previó que en un futuro el salitre ya perdería su valor, buscó promover la inversión extranjera y fomentar la industria y la agricultura, aunque ésta era incipiente y casi inexistente. Entre las medidas que se tomaron fue la creación de la Sociedad Nacional de Agricultura en 1919, para promover la modernización de la agricultura chilena y mejorar la producción y la calidad de los productos agrícolas, en los que se ve gran potencial en esta área. También se llevó a cabo la primera ley de fomento a la industria nacional, que tenía como objetivo proteger la industria nacional y promover su desarrollo, la cual es el primer paso dado por el estado chileno de sumar al país a la revolución industrial y poder librarse de la dependencia económica que se tenía con las potencias de primer y segundo orden en el mundo, algo que ya había planteado antes José Manuel Balmaceda. Esta ley establecía incentivos para las empresas nacionales como exenciones fiscales y créditos preferenciales para fomentar su crecimiento. En cuestiones políticas, Juan Luis Sanfuentes promovió la democracia y la participación ciudadana en la política, empujado mucho por la situación social que ocurría. Por ello, se estableció el derecho al sufragio universal para los hombres mayores de 21 años, lo que permitió que un mayor número de personas pudiera participar en las elecciones y en la vida política del país, eliminando las restricciones de tenencia de tierras, condición de matrimonio u otras que limiten a los ciudadanos a ejercer el voto, salvo la cuestión del sexo que cambiaría en 30 años más. El ambiente político estaba tremendamente dividido por la grave crisis social que se veía en Chile, por la desconexión de la política con las necesidades de la sociedad. La figura de Luis Emilio Recavarren y las ideas socialistas comienzan a tomar mucha fuerza en su búsqueda al reconocimiento de los derechos laborales en los sectores populares y que tomó mucha más presión en el norte del país. Pero por otra parte, desde el partido liberal nace la figura de Arturo Alessandri, que critica abiertamente a su partido como a la clase política en su desconexión, en la corrupción de los cargos públicos y los dineros despilfarrados por la élite, apunta a que Chile debe llegar a un verdadero liberalismo y pensar realmente en el bienestar y justicia del pueblo chileno. Que el gran problema estaba en el parlamentarismo que se había implementado, que Chile no avanzaba por culpa de la élite política. Esta contienda se verá en las elecciones presidenciales de 1920. Por otra parte, el gobierno buscó responder a las demandas sociales con leyes que pudiesen dar mayor libertad de organización, como lo será la Ley de Asociaciones en 1916, que permitió la libre organización de grupos políticos y sociales. Esta ley estableció las bases para la formación de partidos políticos y permitió la creación de organizaciones civiles y sociales, lo que fortaleció la sociedad civil y la participación ciudadana en la vida pública. No obstante, la crisis social no se apaciguará. Muy por el contrario, seguirán las agitaciones sociopolíticas, el descontento de los obreros, el malestar que vivía la gente tras la cuestión social, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, el gobierno de Juan Luis Sanfuentes fue un periodo de importantes reformas sociales, económicas y políticas que sentaron las bases para el desarrollo económico y la democracia en Chile. Su legado sigue siendo importante en la historia política y social del país. No obstante, esto no podrá ser visto en el momento, y si bien el gobierno de Sanfuentes tendrá mucha vista en el futuro, los problemas del presente no podrán ser solventados, muy por el contrario, aumentará la tensión ya no solo en la clase política, sino que en las calles. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a Juan Luis Sanfuentes y la crisis social en Chile de 1915 a 1920. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿qué diferencia existe entre la postura de Emilio Reca Barren y Arturo Alessandri para la solución del problema social y político en Chile? Y segundo, ¿crees que fueron efectivas y necesarias las medidas de Sanfuentes en la educación? ¿Cuáles agregarías tú? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Arturo Alessandri Palma y la Constitución de 1925, 1920 a 1925. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva y les vaya muy bien, soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.